Un niño desterrado por su padre tirano y su corazón Haciendo la entrega de aquella maldición por el ansia de poder que él siempre albergó Entregando al pobre niño a los demonios, haciendo que nazca sin nada, sin ojos Uniendo a su esposa en una depresión por no proteger al niño que aquel hombre condenó Fue encontrado y cuidado por Hukai, aquel que le enseñó lo necesario para ser un samurái Para darlo todo en cada combate y en la batalla, para hacerse más fuerte y encontrar lo que le falta Sus brazos convertidos en dos katanas ocultas, empezó un viaje que lo llevaría a mi duna Sosteniendo los granos de arroz que Vio le entregó, para cumplir el sueño que su amada le regó El fuego interior arde más que cualquier cosa El deseo de vivir se hace más fuerte Puede que las probabilidades sean pocas Si seguimos luchando no será cuestión de suerte El fuego interior arde más que cualquier cosa El deseo de vivir se hace más fuerte Puede que las probabilidades sean pocas Si seguimos luchando no será cuestión de suerte Camina sola buscando comida Luchando cada día para mantenerse con vida Después de que su madre muriese en aquella zona Al lado de Dororo rodeada de flores rojas Conoció a Kimaru, su hermano Aquel que le salvó de esa paliza y de sus manos Siendo los ojos de la única familia que ahora le queda Peleando con demonios para recuperar sus fuerzas Pequeña, pero con un gran corazón Sabiendo siempre lo que hacer en cada situación Sin separarse de su aniquí Aquel que la protege En aquella situación que ahora mismo les acontece Su espalda esconde el camino para la prosperidad La esperanza para la vida Que ambos ansían lograr Echar de menos a sus padres Pero ahora le consuela No encontrarse sola en esta vida de guerras El fuego interior arde más que cualquier cosa El deseo de vivir se hace más fuerte Puede que las probabilidades sean pocas Si seguimos luchando no será cuestión de suerte El fuego interior arde más que cualquier cosa El deseo de vivir se hace más fuerte Puede que las probabilidades sean pocas Si seguimos luchando no será cuestión de suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!